Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a platicar de este tema con tu auditorio y pues a la orden, que sí, que es un tema digno de comentar. ¿Se oponen al sistema de transporte, Javier? No, estamos a favor de todo avance que dignifique el sistema de transporte en la metrópoli. Es ácido y siempre será la postura de la organización, pero queremos un transporte público que sea digno, pero existativo y justo. O sea, digo, yo creo que es muy desafortunado que haya ciudadanos de primera y de segunda del área metropolitana y es más que desafortunado que la inversión pública, la inversión pública no es igual, no es en las mismas proporciones para el área poniente de la ciudad que para el oriente. Digo, no es nuevo, puedes ver las situaciones del metro, de mi bici, ahora del macroperiférico, la inmensa mayoría está de la calzada para allá, o sea, en el poniente de la ciudad. Y Tónalá no ha merecido la atención en cualquiera de estas políticas públicas en materia de transporte. Dicho lo anterior, a favor del macroperiférico, pero a favor de que el macroperiférico llegue hasta Tónalá. ¿Por qué tienen que gastar más tiempo y dinero la gente de Tónalá para trasladarse? No, para eso le hace todo dar porque el uso al camión no vive en Tónalá, él vive en el poniente de la ciudad. Y bueno, a mí me parece más que desafortunada que se niegan a ver, no entienden que no entienden. Sé que no es un tema de su administración totalmente, pero él, el macroperiférico, él está consolidando un proyecto que es un gran monumento, pero la desigualdad. Ojalá corrija, ojalá escuche y ojalá uno termine hasta Tónalá en las mismas condiciones que tiene que estar en el poniente de la ciudad. Javier, el gobernador menciona que en su momento la Federación de Estudiantes Universitarios se opuso a la línea 2 del macrobús con rumbo justamente a Tónalá. Bueno, pues primero que pruebe su dicho, porque me parece que más de una ocasión los gobernantes dicen cosas que no están sustentadas. En el 2009, pues bueno, yo seguramente andaba estudiando por ahí de la prepa y me parece que, bueno, quiere hablar de manera institucional. No, de manera institucional el gobierno del Estado de Jalisco nos tiene más que entender. Me parece que él lo que quiere desviar es la conversación y desviar tu responsabilidad. Al final, él decidió implementar este proyecto macroperiférico. Él tuvo los seiscientos y tantos millones que dice que hacen falta para terminar las estaciones de Tónalá y no quiso terminarla. Y eso es lo que él tiene que responder. Nos han endeudado en lo que va de la pandemia de más de los mil doscientos millones de pesos sin preguntarnos si lleve dinero para terminar las estaciones del macroperiférico de Teñá. Y no quiso, así de simple, Tónalá no entró en su agenda. Y ahora quiere desviar la atención y desviar responsabilidades que lance la primera piedra de quien esté libre de pecados. Y él no está libre de pecados. No han querido meter a Tónalá en su agenda. Y esa es la realidad que a los hechos nos remitimos. Javier, cuando señalas que no quiso el gobernador destinar dinero a esta extensión hacia Tónalá, ¿por qué lo comentas? Lo comento porque en declaraciones ellos han hecho que se necesitan al menos estaciones del macroperiférico para llegar al centro de Tónalá. Hasta lo reiteró en su video. No, aquí el alcalde de Tónalá nos dijo que llegar a las estaciones, pavimento hidráulico. No es cierto, alcalde. No, y en otra declaración dijo, cada una de estas valen 80 millones de pesos y bueno, 8 por 8 es 64, poco más de 640 millones de pesos son los que se necesitan para que de la estación del periférico y la calzada llegue hasta Tónalá el macroperiférico. Bueno, ese dinero, ese dinero sí lo ha tenido el gobierno del estado, ¿eh? Y etiquetado por infraestructuras. Lo pudo haber tomado del macrocrédito que nos han endeudado en lo que va de la pandemia por infraestructura. No quisiera meterlo ahí. Ah, les falta dinero también de las alcancías rateras. Se han acumulado esa cifra o poco más, sino en lo que va de la pandemia desde que la han implementado. Javier, por lo pronto y ante ese mensaje que ha dejado la autoridad estatal de que sí se llevará a cabo la construcción, pero se requiere recursos, de la federación, dispuestos a sumar para buscar el que sí se atienda por parte del gobierno federal. No, por supuesto. Digo, al final, a mí lo que me parece más desafortunado es que la gente del oriente sigue pagando los platos rotos. ¿Por qué los dejan hasta el final? O sea, neta, yo creo que son quienes gozan de las terribles condiciones para trasladarse. A ver, ¿por qué no lo dejaron inconcluso del otro lado? No, no, no. De donde tenga que salir el dinero, es su responsabilidad el gobernador de entregar un proyecto completo, equitativo y justo, de donde sea, de donde tenga que estar. Es su responsabilidad. Para eso es gobernador. Si quería dejar un proyecto mocho, desde el origen le hubiera dicho a los tonaltecas, ¿ahí se lo exigen? Ah, se lo exigen por eso, porque no es justo, ¿no? Si otras administraciones, otros alcaldes lo aplaudieron, pues son sus pareros. Nosotros no somos escorristas. Y si por eso nos va a señalar y violentar con su lenguaje, y también nos va a violentar, como lo ha hecho en otras ocasiones, como el quico de junio que violentó a la comunidad estudiantil, como el diecinueve de agosto que violentó a la comunidad estudiantil, que lo teníamos el parque de resistencia guantitán, entre yo los que estábamos ahí presentes. Y ahora nos quiere señalar sus objetivos, no. El gobierno del Estado le sale heriendo a la comunidad estudiantil por todo lo que nos ha hecho su administración, que Derechos Humanos poco entiende y Dignidad tampoco, porque no está en su lenguaje. Ojalá recompongan. Estamos abiertos al diálogo, pero tiene que dar una respuesta tonalá. Y que ahora no quiera justificarse nosotros, no, hombre. El que no da resultados de explicaciones y justificaciones. Nos mencionas entonces que sobre todo las protestas son por lo que hace falta para tonalá. ¿Les concederías por lo menos algunos beneficios de la duda y les reconocerías algún mérito con lo que ya está operando hoy en día de Mi Macro Periférico? No, les reconozco la buena intención, les reconozco la buena idea, pero de buenas ideas no se vive. El proyecto tiene que estar realizado de manera profesional y iniciativa. No se lo vamos a señalar. O sea, de manera explícita. ¿Es un buen proyecto? Claro que es un buen proyecto. Pero tiene que ser completo. ¿Por qué mucho? ¿Y por qué este sector de la población que es más vulnerable? ¿No? O sea, claro, no cierran los ojos. Claro que es un avance en materia de movilidad. Lo dije en el video que subí el viernes. El Macro Periférico es un avance, sí, pero no es parejo para todos y para todas. Y ojalá el gobierno deje de justificarse. No, la conversación es que saque y gestione el dinero para completar el Macro Periférico. Ese es el tema. ¿Cómo me quiera decir a mí? Eso no importa. Lo importante es que resuelva. No, no, no. El gobernador tiene adjetivos para todos. Pero lo importante en la conversación es que resuelva el proyecto y que lo resuelva hasta allá. Eso es lo verdaderamente importante. Y la feo va a salir alzar la voz y acompañar a la comunidad estudiantil de puto en alá y de las prepas de ese lado sin todas las veces que sean necesarias hasta que de manera digna y iniciativa les den una respuesta cual debe ser. ¿Aceptaría la Federación de Estudiantes Universitarios el que se le trate de ver ahora como un organismo opositodo? ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Si aceptarían el que se les trate de ver ahora como un organismo opositodo? No, digo, no es que seamos opositores. Somos un organismo crítico y vamos a criticar el ejercicio del poder. Y si el gobernador nos quiere poner enfrente porque así le da su manera de ver la vida es su responsabilidad, es su problema. ¿Ha habido unas en las que hemos estado de acuerdo y en las que le hemos apoyado? Pues claro. ¿Ha habido otras donde no hemos estado de acuerdo y lo hemos decidido? Pues claro. Si por una que no estamos, o bueno, por varias, que hemos criticado el ejercicio del poder nos critican si dieran algunos objetivos es su responsabilidad. Es afortunado que así sea quien gobierne el Estado de Jalisco. Pero yo no me pondría como opositor. Me pondría como una organización que represente una organización crítica del ejercicio del poder y eso es nuestra responsabilidad. Javier Almenta, muchas gracias por acompañarnos.